Domingo, beso, entonces tenemos un total de 5, 3 y 1 cachetada. ¡Adiós! ¡Bes! Con la cachetada, mira. La cachetada del final. Ándale pues. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Basta! ¡Muy bien! Ahora la cachetada. ¡Basta! 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 ¡No! ¡No! ¡Más fue! ¡Ay! ¡Vale! ¡A ver! ¡A mi novio! ¡Pues ni modo! ¡Es parte del juego! ¡Dale! ¡Dale! A ver pues. ¡A ver! ¡Muy bien! Esa fue una abuela cachetada. Ok, ahora les tengo otra pregunta. ¿Nos podemos sentar? Sí, adelante pues. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienen juntos? Yo creo que cuando nos conocimos. ¡Ay! ¿Hace cuánto se conocen? Mmm... Aproximadamente, pues... Los dos años que tenemos de novio, sí. Porque en cuanto nos conocimos, pues ya. Nos conocimos. ¡Estamos listos! ¡Empresar un plato! ¡Sí! ¡Muy pronto a la vez! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Eso es muy lindo! Y ahora les voy a... ¡Ah! ¡Cien pesos! ¡Ajá! ¡Nuestros cien pesos ya se te estaban olvidando, payasito! ¡Ven! ¡No era parte del juego! ¿Qué es lo que más te gusta de él? Sus ojos. Sus ojos. Porque la primera vez que lo vi fue lo que me enamoró. Sus ojos. Es que mira las pestañas y... ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a hacer como que te creemos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de ella? Sus labios. ¿No puedes verlo? ¡Eh! Sus labios. Aunque digan que se los arregló, pero te puedo decir que saben muy bien. ¿Y compartes? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hablando de compartir, ¿perdonarías una infidelidad? No, no lo haría. ¿Por qué? Porque me gusta darlo todo a mí también y me gusta que me respondan igual. Ok. ¿Te gusta ser nada más una persona y ya? Sí. Ok. Muy bien. ¿Y tú? No. ¿Perdonarías una infidelidad? No, no, no. Jamás. Segura. Segurísima. No, es que eso es algo que no se perdona nunca. ¿Por qué no? Pues porque ya traicionas la confianza de la otra persona, ¿sabes? O sea, no, es algo que no sé. Estás confiando en una persona para que esté por el resto de tu vida contigo, entonces si llega y... Y si yo me llego a enterar que él me es infiel... No, no. ¿Pero tú has sido infiel? No, no. ¿Y tú? Jamás. ¿Segura? Segurísima. ¿Por qué lo hiciste conmigo? ¿Por qué lo hiciste, Marian? Si yo te di todo, estuve siempre a un lado de ti. Siempre traté de darte lo mejor, de ser tu pareja, de hacerte tus pastas y todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.